Taicondistas truquillanos regresaron del Nacional de Chimbote y no con las manos vacías. César Cana y Dana Hilera se adueñaron de medallas de oro y plata. Se logró competir en formas, en un principio danza tradicional, ahí logramos plata, la ex contemporánea oficial que se llama Nan Kwan, que es una danza que venimos trabajando hace tiempo, ahí fue oro. Muy contenta por el logro que traigo para la Universidad César Vallejo. Dos medallas de oro, ¿cómo han sido las modalidades? Bueno, participé en danza tradicional con la danza fanchi y en boxeo para damas. Los jóvenes, a pesar que hace poco retomaron su preparación después de haber estado años alejados de esta disciplina, respondieron al evento abierto que congregó a deportistas de diversas partes del país. Prácticamente casi dos años que no se compiten, no estamos en eventos oficiales, en nivel de alta competencia, pero para que vean que a pesar de todo queda siempre la experiencia de lo vivido. Estuve a punto de irme a un internacional, pero tuvieron que operarme y por motivos de salud tuve que dejar. Ahora después de ocho años estoy retomando el deporte que me apasiona, como lo mencioné. Cana demostró gran superioridad en la modalidad de boxeo, al igual que él era, quien después de ocho años se reencuentra con los éxitos. Open Internacional en agosto, como lo comentó mi compañero, y ya espero estar ahí presente.